Tiene dos ocasiones, dos golitos Vamos Muy importante esto Que la basata se ha equivocado hoy, ¿eh? Se ha equivocado hoy Morita Rezo mi panero Vamos Vamos Un dos Un dos Tres ¡Vale! Tres puntitos Vamos Esta historia va por todos vosotros ¡Por todas las tantas! Eso se llama T.D. Campana Prrrra pa 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 prrrra pa 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 pum